Mientras más oramos, mientras más meditamos en la Palabra, más nos damos cuenta de las bendiciones que el Eterno ha preparado para nosotros. Y en esto de orar, de leer la Palabra, de meditar en la Palabra, de hablar la Palabra, estoy con un grande gozo orando por ti. Porque tú con tus ojos ves a tus hijos libres, sanos, saludables, triunfando en la vida. Tus hijos no son esclavos de este sistema, no. Ellos son reyes y sacerdotes para la gloria del Señor. Y tú como mamá, tú como mamá, vive la experiencia tan hermosa de tener tu casa con un grande patio. Árboles frutales, hasta vacas vas a tener allí que van a producir leche. Una casa hermosa. Y desde ese patio grande vas a caminar y vas a orar, vas a interceder por las familias en las naciones. Así como ahora estás orando por tus hijos, estás humillada en la presencia del Señor, clamando por ellos. Así vas a orar por otros hijos, por otras mamás, por otras familias. La vida que el Señor te ha dado es una vida hermosa. Disfrútala, Tabita, disfrútala, disfrútala. En tus hijos hay bendición, en tus hijos hay bendición. Bendecida la vida de tu mamá, bendecida la vida de toda tu familia, tus hermanas, tus tías. Bendecimos la vida de tus tías, el corazón de tus tías. En sus vidas hay paz, hay gozo. Bendecimos el corazón de tus tías, el corazón de tu mamá, el corazón de toda tu familia. Vamos a seguir orando por tus hijos, seguir orando por tu vida, Tabita.